Hola, ¿cómo estáis todos? Mi nombre es Juan Martín de J Solución Creativa. En estos mini tutoriales de Windows que estoy realizando, por unas preguntas que me han realizado algunas personas, estoy explicando cómo podemos configurar el inicio de Windows. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos gestionar las aplicaciones que arrancan a la vez que iniciamos el sistema operativo. Si nos vamos al escritorio, nada más arrancar Windows, presionamos las teclas control, mayúscula o shift, más la tecla escape, se nos abre el administrador de tareas. Aquí vamos a poder ver los recursos que consume nuestro ordenador, de procesador, de memoria, de disco y de red. Pero la pestaña que nos interesa es esta de aquí que pone inicio. Aquí vamos a ver todas las aplicaciones que arrancan a la vez que el sistema operativo. Tengo algunas habilitadas y otras deshabilitadas. Este proceso, el cambio de que estén activos o desactivos, lo podemos realizar poniéndonos encima, pinchando con el botón derecha del ratón y eligiendo deshabilitar. De esta forma la desactivaríamos y la siguiente vez que iniciáramos el ordenador no arrancaría. Muchas veces hay aplicaciones que se añaden al inicio, que nosotros no podemos controlar al instalar un programa y que no nos interesan porque puede perjudicarnos en el funcionamiento del ordenador, que vaya más lento o que consuma unos recursos que no queramos que consuma. Tengo yo aquí dos aplicaciones que he añadido a la carpeta de inicio voluntariamente, sin ninguna instalación ni nada y voy a deshabilitarlas porque he decidido que no quiero que se arranque con el ordenador. Nos vamos al archivo, nos vamos a ejecutar nueva tarea y dentro vamos a escribir la función shell.startup. Le damos a aceptar y se nos va a abrir la ventana donde van a aparecer estas aplicaciones que hemos instalado nosotros y que queremos que arranquen automáticamente. Yo he añadido el Evernote y el iTunes, pero he decidido que no quiero que arranquen a la vez. No es necesario borrar estos accesos directos porque puede que en algún momento queramos volver a tenerlos. Con venirnos al administrador de tareas, a la pestaña inicio y pinchando encima de cada aplicación, pinchamos en deshabilitar y la próxima vez que iniciemos el ordenador, no arrancarán a la vez. Las aplicaciones no las hemos borrado, siguen estando ahí, solo que no van a arrancar a la vez que el sistema operativo. De esta forma conseguimos que nuestro ordenador arranque más rápido y que no consuma unos recursos que puede que necesite el procesador o la memoria si andamos escasos de ello. Si os habéis fijado, hay algunas aplicaciones que vienen deshabilitadas y que no aparecen en esta lista, en la carpeta de inicio. La carpeta de inicio no está accesible directamente, hay una ruta que hay que seguir, tengo un vídeo en el que explico dónde está esa ruta y cómo acceder a ella para añadir las aplicaciones que queramos nosotros que arranquen al iniciar el ordenador, que os voy a dejar abajo en la descripción para que podáis verlo si os interesa. Estas aplicaciones, como os iba contando, que aparecen aquí deshabilitadas, las he deshabilitado yo, son aplicaciones que se añaden al inicio cuando las instalamos y que no aparecen en esta lista porque van integradas en el sistema. Por lo tanto, es interesante venirnos a esta pestaña de inicio dentro de administrador de tareas para ver qué aplicaciones queremos que arranquen y cuáles no. Espero haberos ayudado a entender un poquito más el inicio de Windows. Suscribiros a mi canal, compartirlo con la gente que creáis que le pueda interesar. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.